Ha nacido una estrella, mucha gente piensa que es la última película de Lady Gaga, pero no. Es lo que pensó Juan el día que vio a Ana Guerra. El primer día que te vi y te boté todas las galas, todas. Ay, qué bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de cómo Ana Guerra se convirtió en una estrella, se convirtió en Anna Ward y es una cosa que no ocurre todas las veces. Y el relato de Operación Triunfo 2017, uno de los momentos más bonitos, fue ver cómo tú te engrandecías ante la adversidad. Sí, pero lo de estrella me queda un poco grande, ¿eh? Espera, eso igual cambias de opinión después de ver este recopilatorio de tus momentos de estrella. ¡Grandes momentos! Sí, es verdad. Además, yo, de verdad, es una cosa que no pasa siempre, que no se ve siempre. Y yo recuerdo cuando Mónica Naranjo cayó del cielo, ¿os acordáis? En Sorpresa, sorpresa. Tú no habías nacido a lo mejor. Bueno, y sabe el gemio, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Ah, pues sí, lo has visto. Pues es un momento de estrella y ahora Ana Guerra tiene su propio momento de estrella. Y antes de ver cómo se convirtió en una estrella, vamos a ver los inicios, que son siempre un poquito duros. Y vamos a ver un vídeo que Ana Guerra se grabó en su casa, básicamente, y que acabó siendo premonitorio porque lo que ella canta es la reina del pop. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Eres facturas del pan, un poco borroso. De verdad que me gusta, ¿eh? ¿Sí? Me ha parecido un poco Leo Le ochentero, que ahí sí que no habían nacido. Es que las divas, de verdad, son atemporales. Y ella grabó eso hace un par de años, pero el vídeo parece del 92, perfectamente. O de verano azul. No, no, en serio que me ha gustado. A mí me ha gustado, ¿eh? Vamos, yo he visto cosas muchísimo peores, pero habitualmente. Sí, bueno, esto es idea de mi padre. Además, siempre le diré que yo me fui a un estudio a grabar esta canción, pero él compartió en las redes sociales esto y no compartió el que tenía la canción grabada en el estudio. Este es el audio real. Este es el audio real. Ah, vale. ¿Y él editó el vídeo, tu padre? No, no, él estaba en el videoclip, pero no lo editó. Ya sacan el making of, que yo lo tengo, y mi padre sale y se va a fastidiar. Pero se ve el cariño en esos vídeos. También en las cortinillas, todo, ¿no? Tiene esa cosa de amor. Lo bonito es, cuando pase el tiempo y veamos todo esto, a mí me pasa, yo llevo tantos años ya, me parezco joven todavía, que cuando me veo los primeros vídeos del Canto del Loco, digo, madre mía. Te hace una ilusión, ¿verdad? Qué guay. No, no, pero me veo esos looks y digo, Dios. Pero tú estás un poco igual, te diré, ¿eh? Yo es que me duermo un poco. Tiene un pacto con el diablo. Tiene un pacto con el diablo, totalmente. Vamos a ver si lo tiene Ana Guerra. Lo tiene, lo tiene. Vamos a ver ahora el momento que ha pasado la historia de Operación Triunfo como el viquinazo. Y el momento exacto en el que Ana Estrella, Ana Estrella, Ana Guerra. Ana Estrella. Una estrella. Una estrella estrellada. Es cuando pronunció las cuatro palabras favoritas de todos los españoles junto con Desayuno con Buffet Libre, que son altanera, preciosa y orgullosa. ¡Olé! ¿Cómo te sentiste, Ana, en este momento? Pues mira, te tengo que decir que ahí hubo un cambio en mí. Bueno, yo tenía que ir vestida como las bailarinas. Es verdad. Y yo no me sentía a gusto con la falda. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estás ahí dentro no eres consciente de nada. Entonces yo en el reparto de temas siempre escuchaba 1998, lo que fuera, 2001, 2007, 2014, 1964. Y decía, esta es la mía. Y siempre iba para mí la que era más antigua. Yo conocía a La Viquina por el disco de México en la piel de Luis Miguel. Pero yo dije, yo estaba convencida de que esa semana me nominaban y me quedaba una semana nada más para irme. Entonces, como el tema no era muy conocido y tal, pues entre el trabajo que hicieron todo el profesorado conmigo para intentar desbloquearme, mi escucha, que aquella gala fue buenísima, que ya teníamos los in-ears y nos estábamos acostumbrando a los in-ears. Y que me relajé y dije, por lo menos, mira, para dos galas que te quedan, canta bien. Claro. Y haz un poco lo que tú quieras. Entonces, no me puse aquella falda. Se me aceptó, me ha apoyado mucho todo el equipo y tal. Y me sentí tan cómoda que dije, mira, pues por lo menos que haya registrado una buena actuación mía, me voy a relajar y que sea lo que tenga que ser. Y ese relax, pues yo creo que fue el ingrediente perfecto para que saliera... Para que todo saliera bien. Es que está muy bien saber realmente qué es lo que te favorece, qué es lo que te va, qué es lo que no te está haciendo sentir cómoda, ¿no? Cuando estás en el escenario, porque al fin y al cabo eres tú la que se estaba jugando esa nominación y esa actuación. Sí, 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 sí. Y esto me pasa que nosotros teníamos dos pases de micro, ¿no? Lo teníamos el jueves, era el primero, si no me equivoco, y el sábado era el otro. Y el viernes dije, no puedo ponerme la falda. Y con... O sea, porque Vicky me había hecho una coreografía, era súper bonita, pero yo no me sentía identificada, no... Digo, si fuera un musical, sí lo haría, me caracterizaría, sí, pero... Y me dio mucha rabia tener que tomar aquella decisión y creo que... O sea, verme... Bueno, pero eso es poner tu impronta, ¿no? Y eso es importante y además es algo que te distingue, Ana, el poner tu impronta en los temas, ¿no? Llevar los pantalones, que es una expresión que igual ahora sería un poquito polémica en Operación Triunfo, creo que se ha dicho siempre, llevar los pantalones, literalmente. Otra semana muy difícil para ti fue cuando cantaste sax, que tenías un fraseo difícil, no sabías hacer las respiraciones, la coreografía, pero de repente ella llegó al pase de micros, se vino arriba, se vino arriba, se vino arriba y decidió hacer así, y decir su nombre artístico. Firmando, eso es firmar, ¿no? Es una declaración de intenciones. Fue improvisado, venía... ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Guau, pues yo creo que... Mira, yo no sabía que se me llamaban a Worry y a mi padre le llamaban en su anterior trabajo Anthony Ward. Y entonces, yo me acuerdo que Manu Guis dice que una vez se le escapó y entré por su clase y dijo, hola, Anah Ward, y hizo así como... Y yo no le di ni importancia porque ya lo había oído en casa esto y dije mi apellido en inglés. Y yo no sé si esto fue idea de los Javis o algo así, porque después en Havana también querían que dijera Havana, Anah Ward, en el final de Havana. Pero no sé, fue como un sello de lo que aquello me había costado. Como lo he conseguido y al final digo mi nombre porque soy yo la que lo he conseguido y lo he logrado. Bueno, ella distinguía muchas de sus actuaciones así, ¿no? Con una especie de sello, la siguiente que tenemos también. Pues sí, porque a todos nos han dejado, Ana, a todos nos hemos ido de chupitos y la mayoría de ellos se nos han olvidado, pero los chupitos que nunca vamos a olvidar es este. Tiene lágrimas negras como mi vida y la mayoría de los chupitos que no se han olvidado. Aquello fue un poco complicado, además, porque tú te viste en medio de una batalla campal, entre comillas, entre el jurado que te nominó y los profes que dijeron no, no, Ana ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. ¿Y cómo te sentiste tú ahí en medio? Bueno, nunca es plato de buen gusto que estén tan enfrentadas las críticas de un jurado con la de la academia. Pero bueno, al final Roy, que el otro día le volví a dar las gracias, dijo, no me llegas a salvar que era el favorito. Yo me empaté con Raúl y el favorito tenía doble voto y me salvó Roy que era el favorito aquella semana y le dije, no me llegas a salvar y a lo mejor todo hubiera cambiado tanto. Yo quiero analizar este momento porque de verdad me parece historia de la televisión española. Me voy a ir a la pantalla para que lo veamos con todo detalle porque están pasando muchísimas cosas a la guerra en este momento y todas tienen drama. El pelo tiene drama, el ojo en blanco tiene drama. Mira qué dignidad, mira qué odio y mira qué borrachera te estás agarrando en la pantalla. Lo que te voy a pedir, Ana Guerra, es que nos enseñes a bebernos un chupito con esta dignidad para la próxima vez que nos dejen. Así que he traído unos chupitos porque las otras cuatro palabras que nos gustan a los españoles es chupitos gratis. Ah, pero aquí va en serio. Pero Juan. Vamos a hacer una performance, coge uno, Ana. ¿Esto qué es? Esto es mosto en un homenaje a Carolina Iglesias. Ay, Carolina, ¿cómo te echamos de menos? Es, es, es mosto, es. Maravilloso. Si no, no podemos terminar el programa, Juan. Ana Guerra, por favor, ¿qué hay que hacer? No, no, enséñanos a quedarnos con todo el bar porque tú si te tomas un chupito así en un sitio evidentemente captas la atención. A ver, ¿qué hay que hacer? Aquello era como brindar por un desamor, tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, ¿sabes? Era como que tenías que tener este carácter en la mano y era como a tu salud que yo me quiero más de lo que te quieres tú. Allá va. ¿Eres turda? Oye, qué rico. ¿No? Ah. Pero es que sin golpe en la mesa con el vaso. Es que no queríamos romperlo. ¿Te imaginas que lo hago, que lo hago en directo? Algo así, digo... Acá. ¿Ves? Nada, estamos en la pública así que me voy a dejar en suspense.